Las generaciones etéreas y abstractas del planeta C Después de nueve días y nueve noches de búsqueda y desesperación, Maclobio trató de descansar en su casa. Cuando llegó, su madre le dijo Deja ya de buscarlo, es un misántropo. Aunque sea lo que dicen, yo siempre lo considero un tan maturo. Aunque hubiese sido un melómano, no deja de ser un noctámbulo. Tú siempre lo consideraste un energúmeno. Madre santa, él fue antagónico para ti. Lo que te puedo decir simplemente es que era un prosaico y un misógino. Creo que estás ensagerando. Creo que tu actitud es paranoica. No me vengas con cuentos. Tu padre era un esquizoide y narcisista al mismo tiempo. No, yo creo que era un filósofo fracasado solamente. Un marginado social, pero no un lacra. Peor, un proxeleta. Bueno, está bien. Dejemos esta controversia trivial. No me gusta la desavenencia. Muy bien, madre. Es hora de conciliar el sueño. Buenas noches, señor. Buenas noches, madre. Continuará.